La vida comienza aquí, en la tierra, en el agua, en los alimentos. Vida que proporciona más vida. Vida que aporta futuro. En el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, el CEBAS, integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CESIC, investigamos para proporcionar un futuro mejor. Para aumentar la calidad de vida de las personas. Durante más de 50 años, en el CEBAS-CESIC hemos generado conocimiento que ha contribuido al desarrollo agroalimentario dentro de un uso sostenible de los recursos naturales y siempre apostando por la calidad en la investigación. Porque la naturaleza es fuente de vida, en el CEBAS-CESIC estamos comprometidos con nuestro entorno y con nuestra agricultura. Por ello, investigamos para lograr especies más productivas y de mayor calidad. Porque es necesario que la agricultura también sea más respetuosa con el entorno, trabajamos para racionalizar el uso de los recursos hídricos y para optimizar la nutrición de las plantas. Estudiamos cómo mejorar la respuesta de las plantas a condiciones de sequía, salinidad y otros estreses. Investigamos cómo conseguir especies más resistentes a enfermedades. Trabajamos por un uso más eficaz de los recursos agrarios que posibiliten una agricultura racional, sostenible y de calidad. Una agricultura capaz de responder a los retos del futuro. Desarrollamos estrategias para recuperar suelos contaminados, para combatir procesos de degradación y desertificación. Y para proteger el suelo, mediante el uso de enmiendas derivadas de residuos orgánicos. Porque es necesario conservar nuestra tierra, trabajamos para lograr que el planeta viva más tiempo. Y para que las personas vivan mejor. Investigamos para desarrollar nuevos productos y procesos que permitan obtener alimentos vegetales de calidad, seguros y saludables. Investigamos para potenciar la salud a través de alimentos más nutritivos y beneficiosos para los consumidores. Y lo hacemos con la calidad que avala 50 años de experiencia investigadora en el campo de la agricultura, la tecnología de alimentos y la conservación de los recursos naturales. Nuestro equipo humano, pluridisciplinar y compuesto por más de 200 personas, se encarga de investigar con la misma curiosidad y pasión de un niño que descubre el equilibrio. Investigadores, personal en formación y de apoyo, en el CEBAS-CESIC todos nuestros esfuerzos se dirigen a descubrir cómo mejorar la agricultura, el medio natural, los alimentos. Y lo podemos hacer porque contamos con un importante equipamiento e infraestructuras para el desarrollo de nuestras investigaciones. Desde sus orígenes, la investigación científica se ha entendido dentro de la transmisión de conocimientos para lograr el objetivo que persigue, mejorar el futuro desde las actuaciones en el presente. En el CEBAS-CESIC somos conscientes de la importancia de aplicar los éxitos de la investigación a la vida real, de trasladar los frutos del laboratorio a la sociedad. Nos encargamos de trasladar los resultados de la investigación a empresas y a la sociedad. Somos conscientes de la importancia de la colaboración con otras instituciones y universidades nacionales e internacionales. Por ello, desde el CEBAS-CESIC participamos junto a investigadores de otros centros y países en proyectos internacionales y europeos para contribuir al avance del conocimiento. Nuestra investigación busca preservar la vida, lograr alimentos y condiciones medioambientales que ayuden a construir un futuro mejor para el ser humano. En el CEBAS-CESIC trabajamos para que las personas de hoy tengan un mañana mejor. En el CEBAS-CESIC investigamos para lograr un futuro mejor. En el CEBAS-CESIC trabajamos en el CEBAS-CESIC.